Venga, Belén, vamos. Media pista. ¡No pegaros a los laterales! ¿El qué? Eso de media qué es? No, no, entera, entera. Esta media pista es, no un cuarto, media. Venga, sí, sí, seguí, venga, seguí. Ahí está. No, 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 a ella, a ella tenía que pillarla. A ella, es la última, ella era la última. Eh, pero no es que te quedes, sino que él te tiene que pillar a ti. Ahora tú lo tienes que pillar a él. Y si se cruza, ahora mismo... Es a Belén, ahora a él. Exacto. ¡Era salva! Sí, porque es el segundo, el último que costaba. A ella, sí, ahora tú la pillas a ella, a ella. Exacto. ¡Bien, bien, bien! Ahí, María, bien. ¡Bien, bien, bien! ¡Gracias! 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 Eh, paramos un momento. ¿Quién se quedaba? ¿Quién más? No, no, solamente ¿A quién estabas pillando? Ah, vale, pues vosotros dos ¿Ahí quería? ¿Era Guille? ¿Y Antonio? Venga, pues ya está, venga, uno a cada uno Sí, dos, pilláis a dos Pilláis a dos Ahora tú y lo pillás, eh, venga, vamos No, 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 no Salva, tú ahora tienes que pillar a ella Tú ahora tienes que pillar a ella ¿Sabes qué? De los de equipo Vale Ah, verdad, eso no vale Y se reduce a uno el que pilla Vale 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 Vale